Buenas tardes, los sobrevivientes, gracias a toda la gente que ya está con nosotros, el mejor live de viernes por la noche, gracias, gracias por estar ya aquí. Un poquito tarde, tuvimos ahí unas dificultades técnicas, estamos nosotros desde el cuarto para los ocho reunidos, como lo hacemos todos los viernes, pero bueno, no jaló esto y jaló cuando quiso, así es esto de los fierros, pero ya estamos, ya estamos en línea, gracias a toda la gente que está con nosotros, gracias por compartir, yo soy Volmaro Ponce y hoy tenemos un live especial, Perfección contra la Aceptación de Pérdidas, y le doy la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy, Montserrat Moreno, ¿cómo estás Montse? Hola, muy bien, muy contenta, aquí ya de por fin con la actuación. Por fin, por fin, ya estábamos nosotros platicando, ya casi sacamos el tequila y dijimos, pues ¿qué vamos a hacer? Íbamos a grabar para después subirlo, pero bueno, qué bueno que ya agarró. Señoras y señores, el señor Leo del Arte, ¿cómo están Leo? Muy bien, muy contento de tener aquí a Montse, de invitadas al día de hoy, que nos va a tocar unos temas bien interesantes para todos, y más en esta temporada que hemos tenido, en este año 2020, que ha sido, híjole, hoy la cereza, bueno, no, ni decir eso, pero como que dijeron, ah, va a acabar octubre, ¿qué ponemos? Ah, ¿por qué no? 2020, ahí te hablan, un terremoto en Turquía y en Grecia, ¿por qué no? No, lamentable, o sea, han pasado muchas tragedias, ¿no? La verdad es que está muy cani. Qué barbaridad, pero bueno, esperemos que ya no nos sorprenda, dicen que ya no hay que decir eso de sorpréndeme 2020, porque no queremos que... No, 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 ya no. Muy bien. Oiga, pues ya estoy compartiendo, por favor, compartan, este live va a estar muy bueno. ¿A qué damos? Perfección contra aceptación de pérdidas, déjeme decirle rápidamente, señor, señora, que me está viendo, que Montserrat Moreno, ella es economista, ella es psicóloga, ella es tanatóloga, ella es profesora, ella es columnista del diario Contraréplica allá en Puebla, y también es colaboradora en Radio Oro. Pero, aparte de todo, es conferencista, entonces, imagínense nada más qué padrísima va a estar la plática el día de hoy. Y, pues, vamos a platicar, mi querida Montse, es tuyo todo, todo el micrófono y la pantalla. ¿Qué temas vamos a tratar el día de hoy, Montse? Pues, hoy vamos a hablar del perfeccionismo contra las aceptaciones de cuando tenemos una pérdida. De hecho, esto de que nos atrasamos y todo, nada más era como para ver, oigan, no existe el perfeccionismo, ¿a poco no me marcó? Con toda la intención. Así es, es cierto, ¿eh? Digo, la verdad, si estábamos puntuales, eso a mí sí me molesta mucho, cuando no está en tino, cuando falla por algo que es ajeno a ti, y, pues, bueno, pero así es esto, así es esto de los fierros. Pero, ¿qué pasa con eso? Quiero hacer rápidamente, si me permites, Montse, una parafrasear tu columna del pasado 22 de octubre en este diario que me parece bastante bueno, y en tu columna, donde dice que qué tiene que ver la perfección con la superación de una pérdida. Me gustó mucho esto porque empiezas diciendo, todo, todo tiene que ver, escribiste por más de 40 años, he tenido la creencia pendeja, pero muy, muy arraigada, que tengo que ser perfecto en todo lo que hago. Estamos hablando, en este caso, de Montse, es su columna, pero tenemos que ser perfectos en todo. Eso es cierto, siempre nos han inculcado en todas las creencias de, seamos hombres, seamos mujeres, que tenemos que ser la mejor hermana, que tenemos que ser el mejor esposo, el mejor papá, el mejor estudiante, el mejor en todo lo que hagas. Y estoy escuchando todavía, porque yo también lo he llegado a decir, hijo, lo que quieras estudiar, pero que seas el mejor en todo, ¿no? La frase muy trillada, quieres ser barrendero, pero que seas el mejor barrendero, ¿no? Y entonces, esa etiqueta que siempre nos están poniendo, Montse, de ser el mejor estudiante, la mejor esposa, e inclusive dices, la mejor esposa, o sea, sumisa, o sea, que no se mete con el marido, no le da lata, por eso es la mejor esposa, ¿no? Exactamente, que no te quejas, que toda, o sea, que tú crees, o te dices, que todo está perfecto, que como no te falta nada, porque eso es como muy, ¿cómo no? No te quejes, porque no te hace falta nada, y hablamos aquí de que no te hace falta nada económicamente. Eso lo he escuchado mucho, sí, eso lo he escuchado mucho y también es muy machista, ¿no? De que, oye, yo te doy todo, te compré casa, te compré coche, no te quejes, estás bien, cuántas quisieran estar en tu lugar, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Pero bueno, ¿qué hay también en el aspecto, por ejemplo, leía, leía en tu columna, Monse, cuando dices, bueno, pues es que yo daba clases, dabas clases tú en una universidad, y de repente te corrieron, y dices, bueno, me corrieron, pero lo primero que piensa uno, pues es que soy malo, es que, digo, soy malo en lo que hago. Sí, 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 en que falle, etcétera, cuando lo más simple era que, bueno, como tú eres tan abierta y tu manera de dar las clases, pues no le combinó mucho a la institución, y dijo, pues mejor, cuando haya algo que es diferente a nosotros, no lo vemos como bueno, sino lo vemos como una amenaza, y es mejor decir, ahí muere, ¿no? Mejor vete. Sí, sí, exactamente. Sí, acá, o sea, el tema es que el perfeccionismo que traemos va muy ligado a estas creencias que nos van diciendo, o sea, son cosas que ni siquiera tienen nada que ver con nuestra esencia. Entonces, en esto que te decía de, sí, o sea, yo daba clases y siempre he dado clases, tengo años dando clases en diferentes universidades, y era mi pasión, y siempre te meten así eso de, no, es que si es para lo que estás destinado, si eres bueno en eso, o sea, ahí, de ahí eres, ¿no? Y entonces yo estaba totalmente entregada a mis clases, y muy chistoso, porque me daba, o sea, los alumnos votaban por cuáles eran los mejores profesores, y a mí me daban esos reconocimientos que me llenaban el alma. Yo decía, claro, es que de acá soy, y de repente es así de, no, pues, ¿sabes qué? Ya no, no, no eres requerida en esta universidad, o sea, de la nada, si de un día para otro, entonces te damos las gracias. Y yo me quedaba pensando, pero a ver, ¿qué es lo que yo hice mal? Si mis alumnos están contentos, mis alumnos se fueron a quejar de por qué nos quitaron a la maestra Montse, Montserrat, o como sea, y yo estaba de verdad como muy confundida, porque todo lo malo que nos pasa, no nada más en esto, sino en general en la vida, nos llega como de rebote este pensamiento de qué es lo que yo hice mal, ¿no? Y es lo que yo también escribí en mi columna, sobre todo el tema como mamá que tenemos, es que tenemos que ser la mejor mamá. Entonces, a mí me ha tocado mucha gente, y mira, hasta me pongo chinita, muchas mamás con un sentimiento de culpa, que me dicen, es que mi hijo tiene, no sé, autismo, tiene este déficit, ¿cómo? O sea, tiene 10 años y yo no me había dado cuenta, o tiene 7 años y yo no me había dado cuenta que tenía eso. Y es como, ¿por qué te, o sea, no porque no te hayas dado cuenta de algo, quiere decir que eres mala madre, no porque no estés como en todo, quiere decir que eres mala mamá, o por ejemplo, hasta no, si tu hijo le pasa algo, si tu hijo se rompe el brazo, lo que sea, ya te sientes, es que no lo estoy cuidando bien. O sea, siento que como mujeres, nuestro tema es que queremos ser la mamá perfecta, y no existe. Y no conozco ninguna mamá, amigas, conocidas, gente que he tenido en terapia, que me diga de, que se sienta satisfecha con su rol como madre. La vez pasada justo platicaba con mi profesor que amo y adoro, que le mando saludos y que tú ya lo tuviste en tu programa, que es Julio Sandoval, que le decía, ¿por qué tenemos, saludos Julio, te amo, ¿por qué tenemos este sentimiento las mujeres de que somos malas madres? Y entonces, para los hombres es diferente. Entonces, yo decía, yo siento que para los hombres es un tema, si ustedes son malos proveedores. Siento como que la comparación va por ahí. Como que tú te sientes más mujer o mejor persona como mujer, si eres una buena mamá, si puedes criar unos buenos hijos, si tus hijos son felices, como si su felicidad dependiera de ti, pero bueno, son creencias. Y siento que el comparativo que encontramos Julio y yo, que nos hizo sentido a los dos, que los hombres también, si ahorita con el tema de la pandemia, tienen esa creencia de que tienen que ser buenos proveedores, que si no es el hombre un buen proveedor, entonces no es un buen papá, o no es un buen esposo, o no es un buen contenedor de la familia, que es como el rol. Entonces, por ahí va. Y aparte, a ver, es una situación ajena. La pandemia nos ha pegado a todos. Todos hemos sufrido en el tema laboral, todos hemos tenido esta pérdida económica de trabajo o de inestabilidad, que no sabemos qué va a pasar esta incertidumbre. Y sí, tengo muchos conocidos, igual gente que ha acudido a mí, o amigos, o sea, los hombres tienen ese sentimiento de, estoy fallándole a mi familia, no estoy siendo un buen padre, porque no estoy pudiendo proveer a mi familia como antes lo hacía. Como si esto dependiera de nosotros, ¿no? Sí, claro. Por supuesto. Es un tema que, o sea, siento que este perfeccionismo viene de creer, o sea, en el fondo sí siento que hay como un ego muy grande que creemos que tenemos el control de todo. Y esto, por ejemplo, esta pandemia creo que fue un madrazo que nos vino a dar la vida a todos de, a ver, tú no tienes el control de nada. Y al final lo único que podemos hacer para adaptarnos y para superar cualquier pérdida de lo que sea, es ser flexibles. Y es aceptar la vida, que no quiere decir que seamos resignados, es muy diferente, o que seamos conformistas, sino es aceptar esto que estamos pasando y, ok, ¿qué quieres hacer con esto? O sea, saca una mejor versión de ti, ¿cómo? Pues revisa qué es lo que quieres que puedes hacer. O sea, ahorita necesitamos ser creativos, como tú me decías antes, mi programa tenía tal formato con la pandemia. O sea, irnos flexibilizando ante la situación. Eso es lo que nos ayuda a ir superando, o a ir aceptando, sanando, o como le quieran llamar, las pérdidas. Pero si tú tienes este perfeccionismo, por lo general el perfeccionismo va ligado de una rigidez. Y si eres rígido, olvídalo. O sea, no vamos a poder fluir en la vida. Y creo que esta pandemia, que nos ha quitado todo, ¿no? O sea, nos ha quitado estabilidad, nos ha quitado trabajo, nos ha quitado amigos, porque no puedes tener contacto con la gente que amas. Nos ha enfrentado a nuestro verdadero yo, porque te quedas tú solo y es, ok, ¿ahora qué hago? Ha sido como, te digo, una cachetada de humildad a nuestro ego, y es, ok, esto es lo que tienes, ¿cómo puedes ser feliz o estar en paz con esto que te está pasando? Entonces yo, o sea, por eso llegué como a esa conclusión de, mientras yo siga creyendo que tengo que ser perfecta, no voy a ser flexible, y nunca voy a poder sanar mis pérdidas. Y siempre me voy a estar quejando o comparando, o, pues sí, sobre todo quejando y no viendo lo que sí tengo. Bueno, y aparte vas a vivir infeliz, ¿no? Vas a vivir infeliz todo el tiempo porque estás buscando precisamente cubrir ese perfeccionismo del que tú hablas, que es meramente, pues, utópico, y es para quedar bien con la sociedad, es para quedar bien con nuestro entorno inmediato, ¿no? Lo platicábamos antes de iniciar este en vivo, que empezamos desde la época de los estudiantes, ¿no? A ver qué quiere mi papá, a ver qué quiere mi papá que yo estudie, ¿no? Sí. Esto lo hemos visto en muchas familias porque si el papá fue médico, pues no se le vaya a ocurrir al hijo querer ser doctor, perdón, abogado. Sí, 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 abogado. No, porque vos, no, acá somos doctores, ¿no? Y me ha tocado verlo, además, en la familia, ¿eh? No, no, acá somos doctores. ¿Cómo crees que te vas a ir por otro lado, no? Y entonces ahí ya nos están etiquetando, Monse, amigos que nos están etiquetando, ya nos están diciendo qué debemos de ser, pero aparte ser los mejores. Exacto. ¿No? Sí. Imagínate, pobre del chamaco, que, pues no le pegue bien al balón porque el papá fue futbolista, porque el abuelo fue futbolista y el chamaco, pues nomás tiene como yo dos pies izquierdos y no le pega al balón. No, pues pobre chamaco, ¿no? Imagínate nada más. Sí, 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 sí. No, claro, y aparte acá también tiene mucho que ver con, o sea, como papás, siento que lo que está terrible es que nos queremos realizar a través de nuestros hijos. Entonces es de, es que yo no pude ser, por ejemplo, cantante, entonces yo voy a meter a mi hija a clases de canto para que ella sea la mejor cantante. Y como tú dices, a lo mejor la otra es así de, no manches, o sea, no me gusta, no quiero. Entonces acá se trata mucho de respetar nuestra esencia, respetar nuestra esencia, quiénes somos, qué te gusta. O sea, es un trabajo interno de, como de ir quitando estas creencias. Y es, y al final que el perfeccionismo es, nos hace muy infelices. Y yo creo que lo más padre que yo he aprendido a través de las pérdidas que yo he tenido en mi vida es que somos seres imperfectos, que todos los días cometemos errores, y que eso está bien. Porque los errores son los que nos hacen ver, como direccionarnos, de acá no estuvo bien, pero puedo corregir y hacerlo mejor. Entonces es al final como la salecita de la vida. Y es lo que es padre, es, es, soy imperfecta, no tengo el mejor matrimonio, no tengo a los mejores hijos, pero está bien. Es como ser compasivo con uno mismo. Claro. Oye, Montse, platicábamos también de esta frase que me gustó mucho, que la tragedia con el tiempo se vuelve comedia. Sí. Y es cierto, ¿no? Cuando pasa el tiempo, de repente decimos, oye, ¿te acuerdas cuando me rompí la pata y me quedé sin trabajo y pensé que el mundo se venía encima? ¿Cuánto tiempo debe de pasar para que se convierta en comedia esa tragedia? Pues mira, hay muchas teorías, en tanatología manejan muchas teorías de cuándo empiezas medio a sanar una pérdida. Pero, o sea, yo sí creo que el tiempo es muy relativo y tiene, o sea, no me gusta hablar de tiempos, en tanatología te dicen que por lo menos un año. Un año. Cuando son pérdidas, este, fuertes, pero ya, por ejemplo, como una pérdida de un hijo, que fue mi caso, te dicen que en dos años ya empiezas como que otra vez a tener una vida normal. Yo llevo, bueno, Juanca, mi hijo, tiene 10 años que falleció y sigo buscando, que creo que medio ya por ahí voy por buen camino, la técnica o la solución para poder vivir una vida en paz. Porque también sabes qué pasa, que cuando tenemos pérdidas, la creencia que tenemos es que, sobre todo cuando son pérdidas de alguien muy cercano, de un familiar, de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de tu hijo, es como, si lo perdiste, tienes prohibido volver a ser feliz. Claro. Esa es una creencia bien cañona y que tenemos bien arraigada. Claro. Entonces, tenemos como, o sea, por ejemplo, a mí me tocaba ver, yo cuando daba terapia, sobre todo daba en hospitales, acompañamiento, más que nada, me gusta llamarle más acompañamiento a las mamás que tenían hijos que se estaban muriendo. Y entonces, las volví a ver después de cierto tiempo y me decían, híjole, es que yo, me la pasé muy bien, tuve la fiesta de mi otro hijo y me la pasé muy bien, pero no, no, está mal porque, no, o sea, no, ni modo que me esté divirtiendo, ¿no? O me fui de viaje, pero cómo me pude ir de viaje si mi hijo falleció o si mi papá se acaba de morir. Entonces, tenemos esa creencia de que tenemos que sufrir. Claro. Cuando alguien se nos muere, tenemos que sufrir y no, o sea, en tanatología hay una frase que me encanta que dicen que el dolor es inevitable, es inevitable cuando tienes una pérdida que te duela, pero el sufrimiento es opcional y el sufrimiento es cuando tú ya te quedas como con esos latigazos de, no, es que no puedo volver a ser feliz, no puedo volver a disfrutar algo. Es como, a mí me gusta como esta comparación del dolor de cabeza, ¿no? O sea, si ahorita me duele la cabeza, no puedo evitar que me duela. Claro. Pero si mañana que ya no tengo el dolor de cabeza, estoy de, no, no, es que ayer cómo me dolió la cabeza y no pude ni trabajar y es que pobre de mí, no sé qué, eso es sufrimiento. Yo estoy decidiendo flagelarme por algo que ya fue, o sea, el dolor de cabeza no lo pude evitar, pero fue ayer. Entonces, ahorita, con todo y mi dolor, no se trata como de ya borrar heridas, porque no, al final se te quedan y son parte de tu historia y es padrísimo cuando empiezas a integrarlas como una parte de tu crecimiento personal, porque al final todo te deja un crecimiento muy padre, es muy incómodo el trayecto, es muy doloroso, pero no hay que sufrir. Entonces, yo es lo que digo, o sea, no, quitarnos esa creencia de que no tenemos que sufrir. Una vez conocí a una señora que iba toda de negro y a todas las terapias, no estuve como con un año con ella y no me decía cuánto tiempo tenía que había fallecido su marido. Bueno, al final resultó que tenía casi 30 años que se había muerto su esposo y hasta la fecha, y era la fecha que se vestía diario de negro y diario iba al panteón porque ella decía, a ver, yo respeto todas las creencias de todo el mundo y está bien, lo único que no quiero es que la gente sufra por algo que ya fue y que no te toca ya sufrir por esa idea, ¿no? Entonces, esta persona ella había elegido sufrir por su marido, pero ya habían pasado 30 años, entonces, yo es lo que digo, no se vale eso, o sea, su marido no era ni lo que quería, ni, si fueran al revés las cosas, no, o sea, no hay como razón para seguirnos flagelando y sufriendo por las pérdidas que hemos tenido, entonces, eso más que nada es mi invitación, cuánto tiempo cada quien sabrá, ¿no? No se sabe, pues, pero digo, ya se vuelve, ya se vuelve no normal, pues, no sé cómo, cuál sea el término patológico, patológico, es un duelo patológico, ya se vuelve patológico que cuando ya pasó a lo mejor, como dices tú, cinco años, diez años, porque entiendo que hay procesos, ¿no? Entiendo que hay la tristeza y luego el enojo y luego la aceptación y etcétera. Sí, son las cinco fases del duelo de Elizabeth Kubler-Ross, está bien entenderlas, pero tampoco, o sea, han habido muchos este, psicólogos, sobre todo, psiquiatras, que han hecho como diferentes estudios del proceso que vive la persona en el duelo. Entonces, o sea, yo te puedo decir que sí sirve como una guía, pero al final tú tienes que escucharte a ti, por eso esas creencias, las creencias es algo que alguien te metió, que no tiene nada que ver contigo y que tú lo tomas como una ley, ¿no? Entonces, esas son las cosas que hay que ir eliminando. Cuando es algo patológico, cuando no te deja continuar con tu vida normal. Yo no estoy diciendo que tu vida va a volver a ser la misma, para nada. Tienes que resignificar muchas cosas y trabajarlo y es difícil. Pero, por ejemplo, cuando, no sé, o sea, tuviste algún evento y tienes que seguir, otra persona, por ejemplo, tiene las cenizas de su papá en su casa y no las quiere, no se quiere deshacer de ellas porque siente que ahí está su papá. y ha pasado ya muchísimo tiempo, está bien tener las cenizas, pero ella no puede salir si no tiene las cenizas con ella. Eso no es algo normal, tú no puedes estar cargando con algo. Entonces, yo lo que digo es que cuando es patológico, cuando no te deja hacer tu vida de una forma normal, no quiere decir que ya estés así, que ya se te olvide o que ya, pero que sí hagas tu vida normal. Tenía otra persona que veía que se le murieron sus cuates y ella, su casa, o sea, el cuarto de sus hijos los tenía intactos después de, ya habían pasado como ocho años y no dejaba que nadie entrara a ese cuarto. Eso también es malo, por supuesto, ¿no? Claro, eso, o sea, a ella le generaba sufrimiento abrir eso. Yo no estoy diciendo que se deshaga de todo, pero sí al final tienes que continuar tu vida y tienes que hacerlo de la forma más normal que puedas, pero el hecho de no, no quiero abrir, no quiero que nadie entre y detener ese pensamiento diario te hace que no seas funcional. Entonces, ¿cuándo se vuelve patológico? Cuando no puedes hacer tu vida normal, por así decir. Ahí podría entrar también, Monse, esto del tema que estamos manejando el día de hoy que es la perfección. Cuando queremos en contra de nosotros, como dices tú, que nos instauraron creencias desde pequeños y que yo sí recuerdo eso, ¿no? Con los vecinos, cuando ella se moría el abuelito, se moría de que no, no, hay que guardar el luto y todos callados y como dices tú, eso de la esposa vestida de negro por lo menos un año y eso yo lo recuerdo mucho. Entonces, son creencias igual, son creencias que nos van metiendo poco a poco y es también ser parte de esta perfección que queremos alcanzar. Sí, o sea, a ver, esas creencias, las creencias no son ni buenas ni malas. Yo lo único que digo es que las hagas consciente y revises si a ti te hacen sentido y te hacen sentir bien. Por ejemplo, no sé, te dicen si se te muere alguien, vístete de negro. Si a ti te, si tú te vistes de negro y te sientes ya incómoda y no te gusta y así, entonces, déjalo y vístete de otro color. si quieres de blanco o qué sé yo, ¿no? Si a ti te sigues haciendo sentir bien, vestirte de negro, también hazlo. Pero que a ti, o sea, el chiste es que tú te cuestiones, o sea, al final es cuestionar, todo es cuestionar. Ok, a mí me decían que hiciera esto, ¿no? O que diario fuera al panteón. A mí no me hace sentido ir al panteón porque yo sé que mi hijo está en el cielo o está en otro lado, no está ahí. Entonces, aunque los demás me digan de, ay, no, es que no has ido al panteón a ver a Juanca, Juanca no está ahí. Sí, o sea, yo es a lo que voy. A lo mejor alguien, a mí sí me gusta ir al panteón, me gusta llevarle flores, aunque le hayan dicho, no le hayan dicho, o sea, aquí no es que algo esté bien ni mal, es que vayamos cada quien revisando qué nos hace sentido y qué nos hace sentir bien y qué nos hace sentir cómodos por así decirlo y hacer eso. Dejar de escuchar lo que tú decías al principio y yo también siempre lo digo, dejemos de vivir para los demás, para que los demás nos den esa aprobación, para que encajemos en una sociedad. Si a ti no te hace bien ir al panteón, no vayas, ahí no está la persona que amas, está en otro lado, ya trascendió. A lo mejor en tu casa le haces un, o sea, ahorita en esto de momento que viene Día de Muertos, sí, ponle un altar bonito, ponle flores, ponle cosas que le gustaban, reza, qué sé yo, ir al panteón, que aparte ahorita no se puede por el COVID que están cerrados, pero que la gente no se sienta mal porque no va a visitar a sus muertos, sus muertos no están ahí, o sea, háganle una ofrenda bonita, como que dentro de tus posibilidades, en tu casa y piensa en él, o sea, dedícale ese tiempo, es una forma de conectarte. ¿Qué hay de la creencia? Ahorita hablando, hablando del tema que tú manejas, Montserrat, de la antología y todo esto, con la creencia que tenemos muy arraigada aquí en México del Día de Muertos, lo que decías ahorita, eso de poner el altar, de poner las fotografías, de llorarle a nuestros muertos también, pero muy mexicano también, verlo con ese lado que siempre hemos visto como con risa, ¿no? Al hacer las calaveritas y al reírnos de la muerte. Las calaveritas. ¿Qué opinas tú de eso? Es que regreso a lo mismo, o sea, si a ti te, o sea, yo le podría hacer, por ejemplo, a mi hijo una calaverita de las cosas que él disfrutaba y todo y ponérsela y reírme con él, ¿sabes? De eso y a mí me hace sentir bien eso, le prendo sus veladoras, le pongo los dulces que le gustaba, le platico, tengo otros dos hijos, les platico de él, entonces lo hago como un tributo, pero recordando, a mí me gusta recordar las cosas padres y mis hijos han llegado, porque ellos estaban muy chicos cuando murió Juanca, recordarles de su hermano, pero todas estas cosas padres, a mí así me gusta recordar a la gente que ya no está, a mi abuela que amaba y adoraba y que ya no está también acá, o sea, la gente que amamos, yo creo, a mí me hace sentir bien eso, platicar de él, pero de las cosas bonitas, de las cosas que me hacen sonreír, siento que, y sí duele, pero si yo me pongo a platicarles a mis hijos, a lo mejor, de el momento que pasó en el hospital, de todo lo que su papá y yo sufrimos y pasamos, o sea, como esa parte fea de la hospitalización y todo, ahí yo ya estoy decidiendo sufrir y también a mis hijos les estoy pasando como esa tristeza cuando yo quiero que lo recuerden de una forma amorosa y alegre. Entonces, yo creo, está bien si tú le quieres llorar y si quieres recordar lo más triste, pero es, ok, hoy le voy a dedicar, hoy le voy a llorar, me, como que me desahogo, pero ya es, cierro el capítulo y al día siguiente estoy bien conmigo. Siento que de ahí va, o sea, no estar como el pípila, ¿no? Cargando y cargando y cargando todas estas pérdidas de una forma de sufrimiento, sino darle la vuelta y es, esto me tocó vivir y también siento que las pérdidas, no sé si a ti te pasa, ¿no? Pero es como cuando te enfermas muchísimo, que es ahí la pérdida de salud y de repente cuando estás sano, o sea, como disfrutas todo, ¿no? dices, no manches, estoy ya sano, ya puedo, no sé, tomar lo que sea, ya puedo hacer ejercicio, ya puedo correr, o sea, valoras muchísimo tu salud. Entonces, siento que las pérdidas también nos hacen valorar mucho cosas que son mucho más importantes, de ahí va la resignificación de la salud, de la amistad, de muchas cosas, te hacen resignificar las cosas que realmente valen la pena. entonces, sí tiene una parte muy bonita, que ahorita eso valdría la pena recordar. Muy bien. Oye, mi querido Leo, creo que ya tenemos ahí saludos, ya está la gente activa en el Face, ¿no? Sí, desde que inició la transmisión agradecemos bastante a mi querido, mi querida Charito, que está ahí, dice, qué bueno que ya llegaron, Katy, igual, qué bueno que finalmente se pudo lograr el en vivo, Vanny Serfati, Venezuela, saludos, muchas gracias, me queda Vanny, un abrazo y un beso, Katy, igual, saludos a los sobrevivientes, gran invitada, Roger Rodríguez de Los Ángeles, California, ya está aquí también, Francisco Trevilla, Alcatrán, Alcántara, dice, saludos, por ahí Francisco Abascal, muy buenas noches, esperando que todos se encuentren bien, me vi en la necesidad de tomar unos tequilas en esta espera, saludos, con todo gusto, mi querido Francisco, tú date la botella si quieres, pues qué más da, Julio Sandoval, exactamente, Julio Sandoval, beso Monse, este, Miguel BKR de acá del Estado de México, saludos, Alessandra Guerala, Monse, qué increíble, Cecilia, no, Selena Barrera, excelente invitada, mucho éxito, Monse, Julio Sandoval, eres increíble, Monse, Rosa Eugenia Flores, excelente, Monse, Silvia Caballero, saludos, guapos, y hola, Monse, Héctor Moreno B, excelente, Pepe Ton, muy buenos conocimientos, Luz María Macías, me gusta, felicidades, Julio Sandoval, nuevamente, que pues es, la misma en común, que tenemos, que ya también es tú, está presente, le mandamos un fuerte abrazo, dice Julio Sandoval, en el stand-up comedy, decimos que cuando podemos, hablar de una tragedia, en el escenario, ya sanaste, esa tragedia, y sí, sí lo creo, es lo que comentaba, mi querida Monse, yo creo que llega un momento, que ya puedes hablar de eso, sin ningún problema, Jaime Eduardo Silva, dice, Monserrat, hola, aquí estoy, hola, aquí estamos, mi querido Jaime, un saludo, Alessandra, dice, me encanta, y qué razón tienes, Monse, psicología, calidad de vida, visiten esa página, de mi querida, este, de mi querida, ahí se me fue su nombre, de esta, nuestra psicóloga de cabecera, Beth Márquez, de mi querida Márquez, hasta allá en, ¿cómo decía? Hasta Toluca de Lerdo, dice, saludos chicos de Unemedios, gracias, mi querida Beth, cómo se te extraña, te mandamos un fuerte abrazo, Moisés Velasco, que también, lo estaba viendo, muchas gracias, Multifase Ramírez, no es fácil, pero coincido contigo, Monse, Alicia Ruiz, totalmente cierto, saludos, Angélica Castillo, saludos, Monse, gracias por los comentarios, por ahí, Julio Sandoval, viene nuevamente, te admiro Monse, eres una mujer muy, 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 muy fregona, soy tu fan, Mario Garcés, súper interesante el tema, excelente, Mario Garcés Cosar, saludos Monse, dice que está, está guapísima la invitada, Mario Garcés, ok, perfecto, pues sí, nadie lo niega, Laura Ríos, dice, saludos Monse, y bueno, ahí siguen los comentarios, a los cuales les mandamos un fuerte abrazo, y un beso, por estar conectados con nosotros, y sobre todo, también, nos gustaría que comentaran, sobre el tema, no, que nos digan ellos, cómo enfrentan, cómo enfrentan ellos, este, este tipo de problemas, de los que está hablando Monse, no, este, y también cómo los resuelven ellos, no, porque muchos siguen cargando esto que decía Monse, traes como una piedra, traes algo aquí, que no lo liberas, que no lo sueltas, entonces cuéntenos ustedes, cómo han hecho, para liberarse de esto, no, o si tienen algo, igual contáctense con Monse, para que ella les pueda ayudar. por supuesto, oye, ahorita lo platicaba Julio, Julio Sandoval, que aprovechamos y hacemos ahí el golazo, Julio es un extraordinario stand-upero, seguramente usted ya lo ha visto, en los canales de stand-up comedy, entonces, métanse ahí, métanse ahí, la página, Monse, recuérdame, stand-up comedy, clown, clown and comedy, clown, clown and comedy, pero a ver, voy a hacer un comentario, mejor que, o sea, que se metan al Facebook de Julio Sandoval, ok, métanse, métanse ahí, de todos modos, Julito, si me está viendo ahí, no seas malo Julio, pon ahí tus redes, métanse, y Julio está impartiendo unos cursos, padrísimos, de stand-up, que no solamente son, no solamente, la gente muchas veces piensa, pues es que yo me voy a ir a parar, y ahí voy a hablar, y no, 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 sirven para estos temas, como lo que está hablando Montes, son cursos padrísimos, entonces, aprovechamos que está Julio viéndonos, es un extraordinario stand-upero, entonces, aprovechen que está aquí con nosotros, seguro va a decir, ahí va a descuento para los sobrevivientes, de una vez, órale. Ay, sí. Oye, sí, de una vez, de una vez, oye, aquí quiero saludar, Alastor Demon, dice, buenas, buenas, yo estoy aquí nuevamente, Alastor, un saludo, mi hermano, Jaime Peñaranda, me encanta Montes, felicidades, muy positiva, te queremos, y nuevamente, Julio Sandoval está muy atento, a lo que estamos diciendo, que dice, gracias chicos, soy arroba, no, arroba soy julio 13, en todas las redes sociales, gracias, arroba soy julio 13, así me encuentran, de descuento para ustedes, sí, ah, mira, ya conseguimos un descuento para los sobrevivientes, pero no solamente, los sobrevivientes, no solamente somos Maro y yo, eh, los sobrevivientes somos, toda esta familia que nos acompaña, ahí sí, que está en la pre-destrucción. Ah, comunidad. Incluida Montse, incluida Montse, para que en su próximo pago de coliseo, sí, por favor, claro. el descuento del 70% que autorizó Julio. Oye, bueno, y ya que estamos en los comerciales, a mí me empezaron, a raíz de esta columna, y de que, bueno, que conocen que me he dedicado mucho al manejo de pérdidas, voy a hacer una masterclass el martes 10 de noviembre, es gratuita, a las 11 de la mañana, y a las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, para tratar a profundidad de este tema, para darte, ¿sabes a mí qué me pasaba? Que con las pérdidas que tenía, no tenía los cómos. O sea, como que sí tenía mucha teoría, me metí a estudiar muchísimo, pero no tenía como un método que me ayudara a decir, creo que ya sané esto. Y ya lo desarrollé, y de eso quiero hablarles, quiero compartirles, este, en esta masterclass, entonces, bueno, ojalá nos acompañen, es gratuita, este, va a durar una hora, y lo que quiero es compartirles esto, porque sí creo que este tipo de conocimiento, lo tienes que compartir, cuando algo a ti te funciona, hay que compartirlo, porque lo que nos pasa cuando tenemos una pérdida, es que creemos que estamos solos, o que nadie ha vivido lo mismo que nosotros. Claro. Entonces, el, o sea, yo lo que quiero crear es una comunidad, donde nos apoyemos, y donde estemos todos, para darnos, sobre todo, acompañamiento, y esta, como contención, de que no estamos, o sea, que no tenemos por qué transitar, estas pérdidas solos. Muy bien. De todos modos, Monse, cuando se esté acercando, se está acercando la fecha, perdón, Leo, cuando se esté acercando la fecha, un día antes, si estás de acuerdo, nosotros estamos en Vivos Diario, entras rápido con nosotros, recuerdas, verdad, y este, para que la gente igual, no se le vaya la onda, faltan todavía 12 días, ¿no? Sí. Volvemos a compartir. Perdón, Leo, ¿qué vas a decir? Aquí, es que están preguntando, Mario Garcés dice, ¿en dónde podemos tomar esa masterclass, hablando de lo que estaba mencionando, Monse? Y, este, Julio Sandoval dice, claro que sí, hay descuento del 50% para todos, solamente ya, escríbanme, ahora, right now, y se empieza el curso de stand-up, el 7 de noviembre. a quienes quieran tomar el curso de stand-up con mi querido Julio, pues ya saben, ¿eh? Ya saben ahí. Y dice, Jaime Peñaranda, mil gracias, Monse, me fue de gran ayuda. Ayuda. Mario Garcés, ¿en dónde podemos tomar esa masterclass? En mi página de Facebook, igual va a ser como acá, un Facebook Live, y, este, estoy, en mis redes estoy Montserrat Moreno. Igual en Instagram, igual Montserrat Moreno. Ok. No hay miedo. Entonces, pues retomando, entonces, este tema que va muy a doca ahorita con esto de la pandemia, que la verdad es que nos ha pegado a todos de distinta manera, a unos nos ha pegado en el aspecto económico, a otros nos ha pegado muy fuerte también en esto de, lo hemos dicho muchas veces, los hombres, por igual, por ideas instaladas, que no llores, que aguántate, que eres hombre, todo esto, y, pues lo vamos expresando de otras maneras, con preocupación, con insomnio, con una serie, una serie de factores igual, que bueno, ahorita sigue siendo muchísimo la gente, que está instalada en esto, porque aparte no acaba. No. Yo siempre he dicho que la, que la incertidumbre es el peor veneno que puede existir en la humanidad, y estamos en una incertidumbre instalada, continuamente, en la que no tenemos la certeza de cuándo va a terminar esto, cómo va a terminar, qué va a pasar con nuestros trabajos, para los que todavía tengan trabajo, los que no tienen trabajo, ahorita es mucha la gente que se iban despidiendo, es impresionante, la gente que se está quedando sin trabajo, ¿eh? Sí. Entonces, yo sé que muchas veces para los psicólogos es muy fácil decir, pues tranquilo, y no te estreses, y maneja el estrés, y con calma, pero hago ahorita alusión a esto, porque la pérdida no solamente es cuando se nos muere alguien. No. Es la pérdida del trabajo, la pérdida del ritmo que llevamos, la pérdida de que ya no podemos ver a nuestros seres queridos, no podemos abrazarlos, tantas y tantas cosas que hemos perdido en esta pandemia, y entonces, pues está muy a doca ahorita precisamente este tema. Sí. Sí, o sea, al final todo mundo estamos pasando por una pérdida, o sea, desde que nacemos todos tenemos pérdidas, o sea, ya sabes, cuando naces, o la mamá que ya tuvo al hijo, o sea, los cambios de etapa que tenemos en nuestra vida, no sé, el terremoto, cambio de casa, cambio de pareja, de amigos. Yo, por ejemplo, ahorita con mis hijos veo mucho esto de las clases en línea. Ese es otro tema. O sea, o la han tenido una pérdida de, pues al final somos seres sociales, o sea, nosotros estamos acostumbrados a tratar con la gente, entonces para ellos, o sea, ahí sí también es como mamá, como mamás tenemos que tener muchísima paciencia con nuestros chavos, porque sí están viviendo una etapa, o sea, pues imagínate estar así frente a la computadora ocho horas, si bien te va, porque luego ni eso, este, tomando clases, y viendo a tus compañeros así a lo lejos, sin tener ese contacto, o sea, al final tener esta pérdida de contacto humano, yo creo que sí va a tener una repercusión a largo plazo muy fuerte. Claro. Entonces yo sí creo que tenemos que apapachar a los nuestros, a nuestra familia, a nuestros hijos, pues es lo, o sea, la gente que podamos apapacharla, abrazarla, y pues sí, ni modo, o sea, no nos queda de otra más que tener paciencia, ser flexibles, y esto, yo estoy un poco en contra de lo que dijiste de la incertidumbre, que es el peor veneno, yo creo que tenemos ya que aprender a vivir en la incertidumbre, no te, hay, ese dicho es muy trillado, pero no hay nada seguro más que la muerte, entonces aprender, porque eso de la incertidumbre es querer tener el control, cuando sueltas el control es, haga lo que yo haga, va a seguir el virus o no va a seguir, van a encontrar la vacuna o no, entonces es aprender a, a ir soltando ese perfeccionismo, ese control, y ese, lo que no está, lo que no está en nosotros, hay que dejarlo, pues sí, claro, exacto, exacto, veo, veo que Leo está ahí, de qué se está riendo mi querido Leo, que están escribiendo, ¿qué? es que aquí hay alguien, la verdad no le estoy entendiendo nada, este, pero aquí hay alguien, hay un comentario, es que han estado escribiendo, escribiendo, escribiendo bastante, la verdad agradecemos mucho, Alicia Ruiz dice, gracias Monse, saludos a todos, esto de las pérdidas familiares, familiares, son muy diferentes, y difíciles, pero terminas entendiendo, después de un tiempo, que ya era su hora de partir, a un mejor lugar, y sí, sí lo creo, ¿no? es lo que hemos estado diciendo, llega este momento, al final de tu duelo, como lo mencionaba Miquela Monse, un año, no sé, dos años, tiene que llegar a fuerzas, yo lo mencionaba en la semana, nada es para siempre, llega un momento en el que vas a tener que llegar a ese punto, que dices, va, sale, vamos a darle para adelante, ¿no? Entonces, pues sí, tiene mucha razón, llega un momento en el que, pues bueno, ya lo haces, de una manera automática, dices, bueno, ok, ya fue, era su tiempo, hasta aquí llegó, duele, sí, dolió, sí, hay que superarlo, y vamos para adelante, ¿no? Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, y pues bueno, aquí comentarios de, pues es que no lo entiendo, Alastor, Alastor Demon Safe, no sé cómo se, no sé qué tanto dice, aquí dice unas cosas, una serie de, pues de, pues de cosas que no entiendo, por eso me estaba riendo, si yo soy de Rusia, pero estoy aprendiendo español, viva la madre rusa, no, no sé, hay unas cosas que no entiendo, pero bueno, gracias, Miquel Alastor, por estar muy activo, te agradecemos muchísimo, y bueno, también, Tessy, Jaime, Martín, me dice, muy bien, felicidades, Montse, y te digo que aquí pasan muchas cosas, ¿no? En estos tiempos, ustedes hablarán de pérdidas humanas, pérdidas de pareja, pérdidas de esto, y también hay un bloqueo emocional, y un bloqueo mental, cuando a ti de repente vas, y llevas a una persona al hospital, y te dicen, ¿sabes qué? Ya no va a salir, y te lo entregan en una caja, o ya ni siquiera te lo entregan más que, te he hecho algo, o directamente a todo, es muy doloroso, tu mente no, no alcanza a, a, a captarlo de manera rápida, procesarlo, está muy canijo, ahora, otra, otra cosa también, yo creo que la próxima pandemia que viene, o la próxima enfermedad, calma, te leo, ¿cuál otra pandemia? No, no, el COVID reloaded, no, deja de eso, yo creo que viene el tema, no, toco madera, pero yo creo que viene el tema de la, de la depresión, no, viene el tema de la depresión, y viene el tema de, el daño psicológico, que muchos tienen ahorita, la verdad muchos tienen este daño, y es lo que creo que viene después, y por eso muchas veces nosotros, en este programa, en este espacio, traemos gente especialista, que como mi querida Monse, como mi querida Raquel Kaplan, como mi querida, también en algún momento, Beth Márquez, que de verdad, se pueden acercar a ellas, ¿no?, y a ellos para que les ayuden, no es malo, muchos dicen, no, es que yo no, yo estoy bien, y yo no, o sea, no, no, desde ahí estás mal, empieza a bloquear, tienes que acercarte a alguien, cuando tú ya no puedes, te acercas, haces cosas nuevas, ves otras cosas, alguien que te abra un panorama, eso es muy diferente, entonces, yo creo que desde ese punto, vamos bien, mi querida Monse, y la verdad, lo que estás diciendo, es totalmente cierto, hay que salir adelante, hay que pelear, y hay que tomar las cosas, tú decías antes, de entrar al programa, y tuvimos ahí una renuncia en la semana, que tú eres muy así, muy natural, muy, sí, o sea, tomo las cosas como vienen, y a eso me dedico, y así las digo como debe de ser, y creo que eso ayuda mucho a la gente, ¿no? Pues, no sé si como deba de ser, más bien digo las cosas como las siento, y no endulzo las cosas, porque, a mí sí me gusta que me hablen directo, y siento que cuando nos ponen como que todo muy bonito, se pierde el sentido, ¿no? Es como, si yo te doy una metodología de como sanar tu pérdida, y te hablo como que todo muy bonito, y todo, como que trato de adornarlo para que no te duela, pues al final, a ver, no estoy tratando de lastimar a nadie, simplemente es que, tenemos también que acostumbrarnos a llamar las cosas, por su nombre, y hacer como, yo creo que es asertividad, y creo que también, no sé si es cultural, pero luego no estamos muy acostumbrados a que nos digan las cosas, o nosotros a decir no, en esto del perfeccionismo, yo creo que también va mucho eso de que no sabemos poner límites, no sabemos decirle a alguien, no quiero, o esto me está doliendo, o no quiero hacer lo que sea, entonces nos falta como ese tipo de asertividad, entonces por eso como la terapia, los cursos que yo doy, no son para todos, porque no te voy a hablar bonito, pero sí te voy a hablar de frente, y con la verdad, y a mí me gusta que las cosas sean como, pues sí, asertivas, y que tengan una razón, y que tengan una, como una solución, entonces, bueno, por eso digo, mis cursos no son para todos, pero para el que esté abierto a abrir su dolor, pues acá estoy, y cuéntanos. Aquí nos comenta Multifase Ramírez, en mi caso, dudo mucho que mi pérdida se vuelva comedia. Pues ahí necesitaríamos, no, bueno, a ver, claro, o sea, es que, o sea, sí creo que esto es como muy confrontante, o sea, como que tú le digas a alguien, que ha tenido pérdidas muy fuertes, de tú dale tiempo, y ya después te vas a reír de eso, es como, no, no hay forma, ¿no? Dependiendo también, la, la pérdida que haya sido, o sea, por ejemplo, yo puedo hacer un stand-up, o puedo hacer una comedia, o comentar hasta con mis amigas, y reírme, de mi divorcio, de Juan Camijo, no, puedo escribir el proceso, porque al final el stand-up, no se trata de reír, la gente cree que es, que tienes que contar chistes, y entonces desde ahí viene de, ¿cómo yo voy a contar chistes de mi pérdida? No es eso. Exacto. El stand-up se trata de que escribas, con toda la honestidad, lo que te ha pasado, y cuando la gente se siente identificada, con algo que tú le estás diciendo, que estás viviendo, que ha sido incómodo, entonces es cuando, como que te ríes, pero no es de risa de, ay, estuvo muy bueno el chiste, no tiene nada que ver con, con, con el chiste. Claro. Sino con ser honestos. Hay códigos, ¿no? Hay códigos de ética, por decirlo de alguna manera, Montse, como tú dices, bueno, no es lo mismo escribir de, la separación, o la pérdida de trabajo, o, o etcétera, hablando del stand-up comedy, que el mismo estarlo escribiendo, ya es una catarsis. Exactamente. Pero digo, por supuesto que no nos vamos a burlar de la nunca, y no va a ser comedia hablar de la muerte. No, 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 no. De la pareja, del abuelo, del papá, y menos en esta época que estamos viviendo. Sí, no, no, no. O sea, acá se trata de que tú seas muy honesto contigo, y se trata, a ver, el curso, ahí le voy a seguir haciendo propaganda a mi Julio, pero cuando tú haces, se llama comedia, y no sé por qué se llama comedia, porque al final es ser honesto, yo lo llamaría como honestidad brutal, ¿no? O sea, como esta verdad, como muy fría, pero cuando tú te, tú tienes, para que te pares ahí, que al final es tú una decisión tuya, si te quieres parar a decir lo que te pasó o no, eso es lo de menos, eso es como el final, pero es escribir toda tu tristeza, o todas tus tragedias de una forma de, muy honesta. Entonces, cuando tú empiezas a ser honesto contigo y a decir, a mí me dolió esto y me dolió lo otro, y no es como, este, ir tapando, o ir negando lo que nos pasó, entonces, ahí se vuelve algo, que se llama comedia, pero no es comedia, o sea, es tragedia más tiempo, es, yo lo diría, es igual a, a que ya lo sanaste, cuando puedes hablar de eso, ya está sanado, y si lo puedes escribir para ti, ya con eso tienes, yo no estoy diciendo que te pares ante el público, y que la gente se ría de ti, no, sino que tú lo escribas, y que te quedes con eso, si lo quieres compartir, está padrísimo, y eso es lo que yo invito a la gente en mis cursos, que, que escriban sobre sus tragedias, para que las saquen, ahí hay una, explicación, neurológica, pero, ya no los quiero aburrir con eso, pero el que tú lo escribas, te va a sanar, entonces, yo sí encontré, que cuando empiezo a escribir, sobre mis pérdidas, de una forma, muy honesta conmigo, y puede sonar, muy sarcástica, y muy, este, no quiero decir una palabra, antisonante, pero, Dila, Dila, tú no te preocupes, no pasa nada, cuando empiezas a escribir de tus tragedias, aunque sean muy culeras, es como, una catarsis, es decir, esto me pasó, pero, al final acá está, y sigo viva, y estoy bien, y me encantó esto de, ¿cómo se llaman ustedes, de los sobrevivientes? porque al final, estamos sobreviviendo, pero de una forma, es como resignificarnos, y es como vivir de, de una forma, donde está permitido, el ser tú, el cometer errores, el tener pérdidas, y el divertirte, y el gozar la vida, al final, yo creo que si venimos a esta vida, a disfrutarla, y es lo que yo quiero compartir, y por eso es, quitarnos las ideas de la perfección, porque eso nada más, nos hace ser todos rígidos, y ser todos, y no disfrutar, más flojitos, ¿no? ay sí, no tomarnos la vida tan en serio, exactamente, fluir, fluir, oye, aquí Silvia Caballero, dice, a veces tarda, a veces tarda el duelo, pero no es para siempre, se queda en el fondo de tu corazón, pero tratas de que duela, cada día menos, es lo que dice Silvia Caballero, y pues sí, es lo que estamos tratando de decir, y la verdad, qué bueno que captas así el mensaje, mi querida Silvia, te mandamos un fuerte abrazo, Nolasco J, dice, hola, qué tal, buenas noches, un saludo de nuevo, tienes razón Leo, desgraciadamente, cuando tienes un proceso de duelo, a veces uno no se da cuenta, que llegas a una depresión, y cuando te das cuenta, duele más, pero al final, es un proceso que tienes que tener, para poder lograr ser fuerte, y cerrar ese círculo doloso, gracias, mi querida Nolasco, te mandamos un fuerte abrazo, y dice, desafortunadamente lo viví, en dos años, pero ahora, como lo dicen ustedes, ya lo puedo contar sin sufrir, vaya, eso puede ser una prueba superada, Julio Sandoval dice, en la comedia, más vale ser honesto, que ser chistoso, lo mismo que tú dijiste, casi, casi muy parecido, de hecho, me dio un poquito de risa, porque cuando tú lo mencionaste, mi querida Monse, él lo escribió, o sea, pareció así, más vale ser honesto, te das cuenta que lo llegaron al mismo tiempo, no, sí te lo aprendí de él, ok, perfecto, es mi maestro, exacto, y pues bueno, todos debemos ser igual, tan liberales, como lo estás mencionando, ser un poco más flexibles y liberales, como nuestro querido Alastor Demon, que dice, yo si quiero, a todos los mando, a donde se me dé la gana, pues sí, no, finalmente, todos somos libres de hacer lo que nosotros queramos, sin perjudicar a las demás personas, no, finalmente, ese es un buen mensaje, y creo que nosotros mismos, somos libres de hacer, de decir, de pensar, de crear, y de procesar todo lo que nosotros queramos, siempre y cuando no dañes a nadie, ¿no? Exacto. Siempre y cuando sea eso, ¿no? Eso es lo que se vale. Entonces, por eso ahí, saludo a Jaime Maya, que también está ya conectado, muchas gracias, me quedó Jaimito, aquí en la Ciudad de México, y pues bueno, es un tema muy amplio, es un tema que nos podemos pasar hablando horas y horas, porque a todos nos han pasado muchísimas tragedias, a mí me causa algo de curiosidad saber, por ejemplo, tú mencionaste que tú eres de las personas que no, que dicen las cosas tal y como son, ¿no? Como mano firme, palabra dura, por decirlo de esa manera, ¿no? Sí. Y a mí me tocó en alguna ocasión ir a uno de estos, es que no es curso, pero se puede decir, es como plática motivacional de vida, no sé cómo decirlo, ¿no? Ok. Y se hablaban muy duro los conferencistas, eran hasta palabrotas, ¿no? Eran unas palabras que hasta te juzgaban y te culpaban, en ese momento se veías cometido un error, cuando no querías aceptarlo. Yo creo que no va por ahí, yo creo que si tú eres fuerte y dura con el tema de las palabras, al decir duro no significa que hables con groserías, al decir duro es que vas directo, directo al punto y que haces que aterrice en esa parte, ¿no? A eso yo quiero referirme, o yo quiero imaginarme que eso es de lo que tú estás hablando. Exacto. Sí, porque sabes que, por ejemplo, está alguien, no sé, en el tema del divorcio, de no, es que me hizo, es que no sé qué. entonces yo es así de, a ver, pero tú tienes tus ganancias secundarias, o sea, no te has salido de ahí, porque al final tienes una ganancia, a eso me refiero con hablar de forma como directa, a ver, te estás haciendo la víctima porque te conviene, ¿no? porque a lo mejor estás teniendo mucha atención de alguien que a lo mejor no te pelaba, a lo mejor, o sea, no sé, también tenemos que buscar las ganancias que hay detrás. A eso me refiero con que hablo de forma directa y que a la gente no le gusta, pero si estás ahí, en una situación, por ejemplo, en un matrimonio que no estás contento, en una situación, con amigas que a lo mejor no te, en un artículo hablaba de la toxicidad, pero si estás ahí, es porque al final estás teniendo unas ganancias, entonces no te hagas como que la víctima, si quieres hacer algo con tu vida, hazte responsable y deja de quejarte, a eso me refiero con hablar de forma dura, es un trabajo, hay que trabajarle, no es fácil, pero al final es muy gratificante. Por supuesto, por supuesto, y más en el tema de la separación, que ahorita también se ha dado mucho, que bueno, la gente ahí está teniendo más problemas en la convivencia con pareja, porque están conviviendo todo el día, ahora sí llevamos que ya son siete meses, son 210 días, que bueno, 210 días en la mañana, en la tarde, en la noche, y también por qué no decirlo, muchas mujeres que están sufriendo la violencia, violencia intrafamiliar, y que como tú bien dices, Montserrat, pues no hay que aguantarse, no hay que estar ahí, por muy gratificante que sea la, esa, 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 esa ganancia, esa ganancia, exactamente, no, hay que, hay que salir, hay que salir de donde no está uno a gusto, y mucho menos de donde lo están a uno maltratando. Exactamente. No. Montserrat, hay algún, antes de irnos, que ya casi nos está acabando el tiempo, ¿hay algún, algún consejo, hay algunos tips, que valga la pena que menciones, mientras, eh, estamos en tu masterclass, que, que debamos seguir? Pues mira, yo lo, lo, que me encantaría que empezáramos, es, para sanar cualquier duelo, tienes que interiorizar, entonces yo, o sea, como que un, crearnos el hábito, para mí es muy importante, el, crearnos el hábito de, en cuanto abrimos los ojos, primero me encantaría que, que te dieras cuenta de qué es lo primero que te dices, porque por lo general nos tratamos de la mierda, y por lo general abrimos el ojo y nos decimos cosas horribles, entonces es, empezar a hablarnos, a tratarnos bien, y sí me gustaría que, o sea, abrir el ojo y hacer como un escaneo de, de cómo estoy, cómo siento mi cabeza, cómo siento mi nariz, o sea, como que ir, no sé, bajando, subiendo, las plantas de mis pies, cómo amanecí, me siento cansada, este, no sé, ir con los tobillos del estómago, me duele el estómago, o sea, de ir conectando, con tu cuerpo, o sea, en el corazón, siento que no puedo respirar, a ver, por qué, qué está pasando, no, pues es que siento que estoy enojada, y reconociéndonos, o sea, siento que ese es el primer paso, para avanzar en lo que sea, en cualquier tema, donde quieras tener un desarrollo, o un crecimiento personal, tiene que haber un autoconocimiento, y eso empieza con la observación, entonces yo diría, obsérvate, observa el pensamiento, el primer pensamiento que tienes, en cuanto te levantas, haz un escaneo, y me encantaría que en la noche, escribiéramos, tres cosas, de las que estás agradecido, pero no de, le agradezco a Dios, que está muy bien, pero yo quiero que te agradezcas a ti, agradezco a Amaro, que hoy tuvo, este, la valentía, de tocar un tema, o de decirle a su mamá algo que no, que sentía que no iba a poder, o agradezco, o sea, ya sabes como de agradecerte a ti, agradezco que hoy, este, me salí a caminar, y el contacto con la naturaleza es súper importante, y me di la oportunidad de conectar con la naturaleza, entonces, o sea, estaría padrísimo, escribir tres cosas, de las que a ti te agradeces, ok, ok, ahí sería como un buen comienzo, eso que comentas, de, en el momento que amanecemos, y, que nos maltratamos, de que nos maltratamos, que empezamos por nosotros mismos a decirnos, pues, cosas negativas, ¿no? Sí. Que también es muy importante, entonces, una vez que estemos conscientes de que estamos pensando mal, ¿qué debemos hacer? Cambiar inmediatamente, el pensamiento por otro positivo, ¿cómo lo cambiamos? ¿Cómo hacemos el Twitch? A ver, por ejemplo, no sé, yo abro los ojos, y mi primer pensamiento es, este, no sé, voy a decir algo que a mí me pasa, ¿no? Eres una marrana, ayer tragaste como cerdo, no te estás cuidando, por decir algo, Porque aparte, es que nos tratamos horrible, a ver, yo no digo, eso lo digo cada ocho días, tampoco no, o sea, son cosas que te dicen que ni a tu peor enemigo se las dirías, pero empiezas así de, es una marrana, no sé qué, entonces es de, a ver, ok, ayer comí delicioso, disfruté la cena, hoy voy a comer, o sea, voy a comer más saludable, voy a alimentarme mejor, ahí es como cambiar esto, no es como, ¿por qué hice? ¿por qué? Ok, ya lo hice, lo disfruté, o a lo mejor de, ayer regañó horrible a mi hijo, soy la peor mamá, es, ok, ayer lo regañé, pasó esto, siento que a lo mejor me pasé, hoy voy a hacerlo de esta otra manera, entonces ir cambiando, es así como de, ser compasivo, pues sí, cometemos miles de errores, pero está bien, porque de eso estamos aprendiendo, entonces, el pensamiento no es como cambiarlo en positivo, sino es, me doy cuenta que fallé en esto, y hoy voy a ser, voy a ser lo mejor, ok, oye, mira, aquí siguen escribiendo, este, Nolasco Ja, dice, mil gracias, por escuchar estos temas, muy fuertes, pero muy motivacionales, en estas fechas, Julio Sandoval, esta pandemia rompe familias, y ya me pasó, también dice que en la comedia sería, tengan tres pensamientos negativos, y los hacemos chistes, Mario Garcés dice, invítenlas, invítenla, para más temas, gran invitada, y gran programa, muchas gracias, Multifase Ramírez dice, me laten tus tips, Monse, los voy a seguir, y seguro, nos vemos en el máster, sí, pues sí, mira, aquí están ya las puertas abiertas, Monse, nos ponemos de acuerdo, y cuando tengas tiempo, pues ahora le platicamos, platicamos, no, muchas gracias, estamos en vivo todos los días, eh, no, bueno, yo feliz, a mí no me para la boca, bueno, y mira, y de culpas, y de pérdidas, a mí está un poco para la boca, yo por eso siempre me digo, cada ocho días, comiste como un cerdo, ah, no es cierto, pero lo disfruté, pero lo disfruté, sí, no, la verdad es que sí, coman sin culpa, pero no coman demasiado, ¿verdad? Siempre hay que tener un equilibrio, exacto, pero dice un, oye, mi querido Marito, pues se nos acaba el tiempo ya, se nos acabó el tiempo, mi querido Leo, no sé si hay algo que tú quieras añadir, algo que quiera añadir, Montse para despedirnos, y nada más recordarle a la gente, que el lunes, lunes 2 de noviembre, sí trabajamos, sí tenemos un, un programa que va a estar muy interesante, porque va a estar con nosotros con Natiu, él es historiador, él es padrísimo platicar con él, vamos a aprender muchísimo, de toda la historia del Día de Muertos, de nuestras raíces, de, de todo lo que, pues se encierra esto, de los temas prehispánicos, en el Día de Muertos, y va a estar interesantísimo, entonces no se lo pierdan el lunes, y, pues no sé si quieras agregar algo tú, Montse, si otra vez nos recuerdas tus redes, y otra vez, le dices a la gente, dónde te puede encontrar. Estoy, en Facebook, en Instagram, como Montserrat Moreno, y, este, a ver, les voy a dejar mi teléfono, por cualquier cosa, para que les esté también mandando información, si quieren mi columna también, está, mi teléfono es 2229-54-5939, y también, este, después voy a abrir unos cursos, y bueno, ya estaré platicando contigo, pero igual vamos a hacer como, unos descuentos para, los sobrevivientes. Ok, ya estoy, ya lo estoy yo escribiendo aquí, en el, en el chat. Ya puse, el número, el número telefónico es, 2229-54-5939, ahí está. Exacto. Ahí está. Oye, aquí siguen escribiendo, la verdad, les agradecemos mucho, dice Alessandra Gerala, te adoro y te admiro infinitamente, infinito. Julio Sandoval, bravo chicos, excelente programa, y una invitada increíble, en mayúsculas, Jaime Peñaranda, seguiremos tus consejos, Montse, Alessandra, otra vez, la mejor invitada, muero por la clase, no las coja, debería de durar media hora más, gracias, y pues Silvia Caballero, excelente entrevista, Montse, muchas gracias, Angélica Castillo, adiós Montse, muchas gracias, sobrevivientes, Cecilia Barrera, puestísima para el curso, muchas gracias a todos, de verdad, muchas gracias por estar al pendiente, de Montse, no, y de nosotros, los sobrevivientes, les agradecemos infinitamente. Pues muy bien, pues pásenla bien, señoras. Pues bueno, se nos acabó el tiempo, ya nos vamos, despedimos, ¿qué onda? Muchas gracias. No hombre, al contrario. Mañana es Halloween, ¿se van a disfrazar o no? Ya estamos disfrazados. Sí, exactamente, es lo que pensé, más bien hay que quitarnos la máscara, hay que hacerlo al revés, hay que quitarnos la máscara a este Halloween, ya, fuera máscaras, a vivir. Fuera máscaras, fuera máscaras. Perfectamente. De una vez por todas, señores y señores. Nos vemos el lunes, Leo Montse, muchas gracias, nos vemos la semana. gracias. Y estamos en contacto, gracias a toda la gente que estuvo con nosotros, y mi querido Leo, te toca despedir, hermano. Vámonos, señores, excelente noche, de verdad, excelente noche la que pasamos con Montse. Tengan excelente noche ustedes, gracias a todos por comentarnos, de verdad, muchas gracias Marito, gracias a ustedes, mi nombre es Leo del Arte. Esto fue Los Sobrevivientes en vivo, nos vemos el lunes, y nos escuchamos también. Hasta la próxima, adiós. Gracias, bye, bye. Adiós.